En Renuevo compramos y vendemos relojes de lujo de segunda mano en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Es el caso de este Raymond Well Parsifal 7789 con una serie de características que lo hacen realmente atractivo. Por ejemplo su movimiento Valjuks con 17 rubis, calibre 77.50 y una caja de acero con bisel y como podéis comprobar apliques en oro de 18 kilates. El cristal que monta es de zafiro hermético hasta 5 atmósferas. Incorpora además cronógrafo mecánico de carga automática. Este reloj ha sido tasado por nuestro relojero colegiado aproximadamente sobre los 1850 euros. No te quedes con este precio, visítanos en nuestra página web www.relojero.es y te sorprenderá el precio de ocasión al que nosotros lo ofertamos. Un reloj muy elegante como puedes comprobar y sobrio. Ya sabes que si quieres comprar o vender tu reloj de lujo de segunda mano al mejor precio de tasación y con la mejor garantía puedes hacerlo en nuestra página web www.relojero.es donde como te hemos dicho vas a poder comprobar el precio de todos nuestros relojes de lujo actualizados. ¡Gracias!